¡Suscríbete! El primer disco grabado en Estudios Monalisa bajo la producción de René Lugo, guitarrista de Los Daniels y masterizado por el señor Adrián Infanzón. Quiera no ya está en tienda, el arte también fue hecho por Misael Torres. ¿Por qué nos llamamos ya te dije que no? Porque buscábamos una frase que nos identificara mucho, un hombre que reflejara lo que somos en el escenario y nuestras canciones. Nuestra forma de ser, queríamos quitar esa corriente de los prefijos, de las bandas, los, no sé qué, las, dijimos un hombre que no sea común. Entonces le dijimos, ya te dije que no a lo común, tratamos de ser diferentes. El género que tocamos es rock pop, las variantes de las que hacemos a la gente. El nombre del disco, Tantos Clímenes sin Resolver, lo sacamos de la canción de Irreversible, una canción que está incluida en el álbum. Habla de una historia que no se resuelve, hicimos una analogía acerca de nuestro sueño, ya que nunca vamos a dejar de soñar. Todas las rolas están inspiradas en vivencias nuestras, a veces nos gusta inventar historias, nos gusta plasmar las cosas que nos pasan. Todo eso, poniéndole música, da un disquito. Nos gusta mucho escribir en español porque de repente las bandas se fueron mucho por el inglés, las bandas mexicanas y todo. Y estamos en México y aquí se tiene que hablar español y que el español llegue a otros lados. Traemos mucho en mente el pedo de ser nacionalistas en cierto caso, de traer la bandera de Coacal, que es de nuestro pueblo, tanto de México. Si la música llega a salir a otros países, que sea porque somos una banda mexicana y tocamos algo que se hace aquí o en México. Tenemos algunas fechas en el Rock Seforo, en el Piraña también, en el Tokio, en la Casona con la Lupita. En Monches otra vez, el hit, el primero de diciembre, ahí tocando en vivo. Agradecer a las familias, a Coacalco, porque es muy importante agradecer de dónde vinimos, a saber de dónde vinimos. Saludos a unos patrocinadores de I-Way. El disco realmente no te puede ser rico sacando el disco, más bien es la difusión, es que la banda escuche tu música. Nadie va a poder hacer un mismo show al igual que tú. Buscamos esa diferencia y que a la banda le guste ir a vernos tocar. Es el primer paso de lo que queremos hacer a llegar más tarde. Si buscamos escenarios más grandes, festivales en otros países, vivir de esto. Siempre dejar la huella de ya te dije que no al lugar donde pisemos. El objetivo principal es representar a México a un nivel internacional. Recuerden que ya te dije que no, o sea, no. Recuerden que ya te dije que no, o sea, no.